El Thunder está propulsado por un motor Honda GX de uso industrial con arranque eléctrico. Combina un soldador de 200 amperios con generador de 4.000 vatios y un compresor de aire de dos etapas disponible hasta 15 bares, lo que lo hace ideal para trabajar en las reparaciones de emergencia o como equipamiento de vehículos industriales y comerciales. El generador, que cuenta con una potencia máxima de salida de hasta 4.000 vatios, proporciona energía necesaria para los trabajos de asistencia. El compresor de dos etapas produce un desplazamiento de 900 litros al minuto y permite el uso de herramientas neumáticas como llaves de impacto. Cuenta con un cabezal de cilindro de hierro fundido, un equipo de filtraje de tres salidas, un depósito de 50 litros y está disponible en 10 o 15 bares. El amperaje de soldadura es regulable por computación, tiene una potencia máxima de 200 amperios y cuenta con ajustes de control y un interruptor mínimo máximo para una selección de amperaje precisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!